Algo andaba muy mal. Megan se había ido del país, pero el viernes se la vio a Megan en el auto junto a Machine Gun Kelly. Megan aún estaba casada. Yo lo acepté y tomé ese personaje como propio. Megan Fox y Brian Austin Green anunciaron su divorcio tras 10 años de matrimonio. Cuando se conocieron ella tenía 18 y él 30. Tienes a la más linda del mundo. Gracias. La compararon con una estrella porno y la llamaron basura. Eso era mentira. Tenía 15 años. Esa parte era tan fuerte que silenció todo lo demás. Que hacían interpretar ese personaje y eso es más traumático. ¿Me das un beso? En la boca. Necesitaba protección. Fue muy sincera sobre su depresión. A nadie le importaba lo que me pasara. No quería que me vieran, porque tenía miedo de que se burlaran, me escupieran o me gritaran. ¿Qué tan estúpida puede ser? Me aislé. ¿Cuánto hace de esto? Yo era una niña. Tenía 15 años cuando trabajé como extra en dos policías rebeldes dos. Le dijeron a Michael que como yo era menor, no podía estar en un bar y no podía beber alcohol. Y la solución que encontraron a ese problema fue hacerme bailar bajo una cascada, para que quedara completamente mojada. Megan era demasiado joven para comprender en lo que se estaba metiendo y nadie la protegió. Ya lo sabía, y tenemos el video. Lo miramos cuadro por cuadro. Porque las imágenes pasan rápido. ¿Estás nerviosa? Sí, estoy aterrada. Y no importaba cuántas veces alzara la voz y dijera que eso no estaba bien, cuántas veces contara lo que me sucedía y pidiera protección. Porque no me escuchaban. Pero cuando conoció a Brian Austin Green, creyó que finalmente había encontrado a su protector. La conocí cuando ella estaba en Hope and Faith, y yo trabajé en un episodio. Ella era muy joven. En la lectura de guión dijeron que tenía 17 años. Así que nadie se le acercaba. Él les dio su número a todos por si alguien necesitaba llamarlo en algún momento. Pero yo sabía que quería darme el teléfono a mí. Mi hermana me dijo que solo sería un ligue de una noche para él. Cuando cumplió 18 años comenzamos a pasar tiempo juntos y a salir. Me enamoré de él casi al instante. Como hombre, siento que es necesario decirte que tienes a la más linda del mundo. Gracias. Te felicito. Gracias. Megan intentó mostrar cómo era realmente, pero a nadie le importaba. ¿Cuáles son tus más grandes esperanzas para el futuro? Siempre quise tener hijos, y lo haré cuando llegue el momento correcto. En realidad, desde hace mucho tiempo yo tengo una idea en mi mente de cuánto dinero quiero tener en el banco para proteger el futuro de ese niño. Quiero ser arqueóloga, pero a Brian no le gusta. Desde que era muy pequeña siempre sentí un amor e interés muy grande por las religiones antiguas, y siempre me interesó saber por qué estamos aquí y quiénes somos. Pero Megan no se identificaba con la persona que el mundo le decía que era. Yo sabía que era inteligente y que era graciosa, porque siempre lo fui. Y de repente me hicieron sentir que no era nada de eso. Megan Fox, estrella de la película Transformers, fue nombrada la mujer más sexy del mundo. Yo era solo una niña cuando sucedió todo eso. Déjame preguntarte algo. ¿Qué cosa? ¿Me das un beso? ¿En la boca? Siempre me hacían las mismas preguntas, y no sé cómo se supone que responda algo así. Megan Fox reveló que cuando le pidió consejos de actuación a Michael Bay, él le respondió que lo único que quería era que fueras sexy y atractiva. Eres como un juguete para niños, y creo que yo podría volverte un ícono. Ok. ¿Lo sabes? Esa parte era tan fuerte, que silenció todo lo demás. Megan quiso recuperar el control, pero las cosas empeoraron. Me empujaron a tener esa imagen, pero no soy completamente víctima porque yo lo acepté y adopté ese personaje como propio, aunque no fuera algo que sintiera genuinamente. En una nueva e impactante entrevista, Megan Fox criticó el trato que recibió en el set de Transformers y comparó al director Michael Bay con Hitler. Me molesta que intenten decirme cómo verme, cómo actuar o cómo hablar. Después de la denuncia, Fox recibió muchas críticas y fue despedida de la tercera película. Los miembros del equipo de Michael Bay publicaron una carta abierta en el sitio web del director, donde compararon a Megan Fox con una estrella porno, la llamaron basura y dijeron que mentía. Esta carta cambió la percepción pública sobre Megan. Abrumada por el odio, Megan llegó a un punto de quiebre. Yo estaba tratando de contar que me estaban pasando cosas que no estaban bien, pero todos me decían que me lo merecía. Tuve una crisis nerviosa. No quería que me vieran, porque tenía miedo de que se burlaran, me escupieran o me gritaran. Y me aislé. Creía que el mundo no me aceptaría como era, por eso no quería salir. Pasé por momentos muy oscuros. Entonces Megan decidió esconderse de Hollywood, buscando encontrarse a sí misma. Creo que cuando quedé embarazada tuve el primer gran avance y pude cambiar mi perspectiva y abrir mi mente. Finalmente pude analizar todo desde lejos y tomarme mi tiempo para tener otro punto de vista de lo que pasó. Cuéntame cómo estás viviendo la maternidad hasta ahora. Es algo que siempre quise hacer. Me sentí abrumada por la intensidad de las emociones que sentí al tenerlo. Estoy enamorada de él, aunque Brian está celoso. Es que ella quiere casarse con él y yo le digo que no se puede. Es que él es mi bebé pequeño y lo amo. No puedes casarte con él, pero aún la amo. Pero para Megan, ser madre fue el primer paso que tuvo que dar para recuperar su verdadera identidad. Creo que con el nacimiento de cada uno de mis hijos me acerqué más a ser una mejor versión de mí misma. Porque ellos son los reflejos de quién eres como persona. Tuve que mirarme a mí misma, entender y aceptar quién soy y cambiar lo que no me gusta. Y así fue como comenzó a tomar mejores decisiones para su carrera. Tras una pelea muy pública, Megan Fox y Michael Bay decidieron trabajar juntos en una nueva película. ¿Quién dio el primer paso para la reconciliación? Yo lo hice, porque era muy joven cuando sucedió todo. Y siempre creí que tenía superioridad moral y que tenía razón al hablar de la forma que hablé. Cuando crecí comprendí que sin importar cuáles sean mis problemas, nunca debo criticar así a alguien en público. Y es por eso que me comuniqué con él. Y volvió a trabajar en algo que realmente era importante para ella. Seguramente no sabían esto, pero una de las mayores pasiones de Megan Fox es la arqueología y la antropología. Leyendas ocultas con Megan Fox Soy la primera persona externa en poder ver estos restos. ¿Sabes cuántos años tenían? Tenían 12 años, 10 años y unos 3 o 4 años y fueron enterrados en ese orden. Es algo muy dulce, pero a la vez es muy triste. Tengo 3 hijos. Megan finalmente dejó atrás la relación con el hombre que creía su protector y empezó a mostrarle su verdadero ser al mundo. Megan estaba en el exterior filmando una película. Y cuando regresó, dijo que se había dado cuenta de algo muy importante mientras estaba viajando fuera del país y pasando tiempo sola. Dijo que había entendido que se sentía más segura de sí misma y que le gustaba más quién había sido ella durante esta experiencia. Nunca vas a prosperar si no eres sincera contigo misma. Megan Fox y Brian Austin Green anunciaron su divorcio tras 10 años de matrimonio. Al tomar el control de su propia historia, Megan Fox pudo mostrarle al mundo quién era realmente. En ese momento yo sentía que estaba sufriendo, pero ahora con otra perspectiva y más experiencia. Sé que me hizo ser mejor persona. Cuando conoció a Machine Gun Kelly, conectaron inmediatamente porque él vio a la verdadera Megan. Descubrirte y madurar, enamorarte y desenamorarte son cosas que nos tienen que suceder a todos como seres humanos. Creo que somos dos mitades del mismo espíritu. Creo que, por primera vez en mi vida, mi chacra del corazón está completamente abierto a todo lo que viene. Y no lo estoy bloqueando con problemas que en realidad deben quedar en el pasado. Estoy abierto. El regreso de Megan Fox es un recordatorio de cuántas mujeres son encasilladas y demonizadas por entretenimiento en Hollywood y cómo aún así algunas logran prosperar. Yo ya superé todo eso. Creo que ya hice todo un recorrido con el que logré llegar a un punto en el que nada de lo que viví es algo malo. Todo lo que me sucedió me guió en la dirección correcta para llegar hacia donde estoy ahora. Un rapero local y su flash mob terminaron en caos y la policía se llevó al rapero mientras la gente gritaba su nombre. Dijimos que nos íbamos a reencontrar, pero nunca sucedió. La verdad es que esa situación me molestaba mucho. Fue detenido por una pelea, pero ahora vuelve y te denuncia. Intentó seguir adelante, pero el problema vuelve a aparecer.